¿Cuántos de los que están aquí aman al Señor? Levante su mano Si usted ama a alguien Usted quiere agradar a esa persona Y aquí la Biblia nos dice Cómo podemos agradar a Dios Dice sin fe es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se le acerca a Dios Crea que le hay Servimos a un Dios vivo A un Dios real No servimos a una institución Ni a un sistema religioso El que murió, resucitó Y vive por los siglos de los siglos Amén Y el es el Dios que se apasiona En tener intimidad contigo En esta hora tú puedes confiar en Jesucristo El es el Dios que no te abandona En lo bueno te va a decir hijo mío Que bien estoy contento En lo malo te va a decir hijo mío Yo estoy contigo Yo te perdono Yo te levanto Yo te restaura Él es un Dios presente Un Dios vivo Y cuando hay una iglesia que le cree Él se hace presente Ahora mira lo que dice Dice y el poder del Señor Estaba con él para sanar Esto no tiene sentido En una atmósfera de hipócrisa De religiosos De aquellos que venían a buscar algún defecto Para criticarlo De aquellos que lo maldecían En esa atmósfera Empieza a fluir el Espíritu Santo Con el poder de sanar No tiene sentido Pero escucha ahora Y sucedió que unos hombres Que traían en un lecho A un hombre Que estaba paralítico Procuraban llevarle adentro Y ponerle delante de él Pero no hallando como hacerlo A causa de la multitud Llegaron estos hombres Con el paralítico Había mucha gente afuera Subieron encima de la casa Y por el tejado Le bajaron con el lecho Poniéndole en medio delante de Jesús Estos hombres Dice la Biblia Que sucedió que unos hombres No eran uno No eran dos Era un grupo Estos hombres creían Tenían fe colectiva La fe te lleva a hacer cosas Podían decir No, hemos venido acá Cargando el paralítico Por algún lado lo vamos a meter Por algún lado va a ser esto Por el techo Se subieron al techo Pidieron soga para subir al techo Subieron el lecho del paralítico al techo Y ahora en el techo no hay un hueco Abrieron el hueco La fe te hace hacer cosas diferentes Mi hermano Y da la casualidad Que el hueco Estaba frente por frente A la mena presencia de Jesús Bajaron al paralítico Ellos se quedaron en el techo Ahora escucha esta parte Al ver Jesús La fe de ellos El Señor dijo Y este hueco Un paralítico Y esta soga Mira la cara Los religiosos Están espantados Y de momento Se asomaron por el hueco Los hombres Y el Señor dijo Fe No tengo fe adentro Pero tengo fe en el techo Eso es suficiente Al ver Jesús La fe De ellos Al ver Que había un pueblo En acuerdo Creyendo Al ver Una fe colectiva Dijo Hombre Tus pecados Te son perdonados Están moviéndose En misericordia Y al ver La fe de ellos Se activó La misericordia Se activó La compasión Entonces la religión Empezó a hablar Los escribas Los fariseos Comenzaron a cavilar Diciendo ¿Quién es este Que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar Pecados Si no solo Dios? Jesús entonces Conociendo Los pensamientos De ellos Porque el Señor Todo lo sabe El Señor sabe Lo que está dentro de ti Lo que está fuera de ti Le respondió Y le dijo Que caviláis En vuestros corazones Que es más fácil Decir Tus pecados Te son perdonados O decir Levántate Y anda Pues para que sepan Que el Hijo del Hombre Tiene potestad En la tierra Para perdonar pecados Dijo al paralítico A ti te digo Paralítico Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Al instante Levantándose En presencia De ellos Y tomando el lecho En que estaba acostado Se fue a su casa Glorificando a Dios Y todos Digan todos Sobrecogidos De asombro Incluyendo Los doctores De la ley Los fariseos El dueño De la casa La multitud Todos Se asombraron Glorificaban a Dios Y llenos de temor Decían Hoy Hemos Visto Maravillas El Señor Vio fe En estos hombres Un grupo De personas Que decidieron Creer a Dios A la misma vez Y esto Motivó a Jesús A moverse Con salvación Y con sanidad Dice En la Biblia Que el poder Para sanar Estaba con él Pero la fe De unos hombres Que trataron Intentaron Lucharon Abrieron el hueco No entraron Se quedaron En el techo Pero enviaron Delante De la presencia De Dios Al que necesitaba Más Era una fe De amor No era una fe Egoísta Era una fe Por alguien Dije que era una fe Por alguien Es bueno creer Que Dios hará Grandes cosas Con nuestros hijos Es bueno creer Que Dios hará Grandes cosas En nuestro matrimonio Era una fe Por alguien La fe No entró En la casa La fe Se quedó En el techo Pero eso fue suficiente Para inspirar Al Dios de maravillas Hacer maravillas En la tierra